Vale, pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos al vídeo dando mi opinión del DLC de Magna Grecia. Ahora vamos a explicarlo todo en detalle. Y antes de empezar deciros que Imperator Rome está disponible gratuitamente durante unos 5 días, si no me equivoco. Aquí tenéis el juego. Que alcanza ya prácticamente el 70% de reseñas positivas en Steam. Que bueno, viniendo de un muy negativas, pues la verdad que el juego ha ido remontando. Lo cual ya debería darnos un poco un reflejo del estado actual del juego, que está prácticamente ya en positivas. Cual es una buena noticia. Y eso, está gratis, ¿vale? Está gratis. O sea, lo podéis probar en su versión 1.4 disponible gratuitamente. Creo que está durante 5 días, lamento no haber avisado antes. Pero bueno, ausencias y problemas de calendario. Así que nunca las cosas salen como un hogante haría. Pero bueno, en fin, voy a poner de fondo las 3 nuevas canciones que trae el pack de contenido. Para que las vayáis escuchando mientras os suelto la chapa. Aparte está de oferta esto, ¿no? Que siempre lo tenéis más barato en Instant Gaming. En fin, Magna Grecia. Os voy a dar mi opinión sobre el DLC. En primer lugar, deciros que sí que está en español de España. Por mucho que insistamos a Paradox por Twitter y tal. Sudán de decir que está en español cuando el juego está en español totalmente. ¿Vale? Pero en Steam pone que no está en español y mucha gente pasa a comprárselo por eso. Pero bueno, incluso si nos venimos a leer la descripción está en puto español. Así que el juego está en español. Me lo se me ha preguntado incluso a gente, ¿no? Pero si no está en español, ¿por qué lo subes? Porque sí que está en español. En fin, Magna Grecia. Magna Grecia es un DLC que es sinceramente lo que hace es acompañar a una actualización gratuita. Que ha sido muy, muy tocha. Que ha sido la versión 1.4 que se ha dedicado a rehacer de forma completa el sistema religioso del juego. Que era nulo, ¿vale? O sea, simplemente el sistema religioso lo que era previamente a esto era que pues cada país tenía su religión. Y la población de ese país tenía otra. Si eran de la religión del país, pues era más feliz de la población. Y si no era de la misma religión, pues era más infeliz. Y tenías modificadores para cambiar eso. Aparte, teníamos la sección de los augurios. Que no sé si lo vamos a poner por aquí. No, no vamos a poder verlo aquí seguramente, ¿no? Tenía la sección de los augurios que, bueno, pues cada religión tenía los suyos propios. Y daban unas cosas concretas cuando los convocábamos. Y eso era todo lo que se diferenciaban unos augurios o unas religiones de otras. Una cosa bastante luna. Ahora la cosa ha cambiado absolutamente, ¿vale? La cosa ha cambiado radicalmente. Ahora cada religión tiene, o sea, cada país tiene cuatro casillas en las que adorar a un dios. Puedes adorar a cualquier dios de tu religión en cada una de esas casillas. Cada una de esas casillas pues es relativa a la guerra, a la cultura, etcétera, ¿no? Y dentro de la guerra pues tienes una serie de dioses que puedes edificar. Esos dioses pues que edifiques te van a dar unos bonus pasivos y una vez convoques los augurios te van a dar unos activos. Esto es la polla por una sencilla razón. Y es que te puedes personalizar la religión a tu gusto. Esto yo creo que es la religión más dinámica que había en Genopo de Paradox. Y es un cambio súper bienvenido. Sobre todo viniendo de que la religión básicamente era prácticamente no existente. Y ahora la configuras como quieras. Y aparte va a hacer que escale un poco en función de cómo te lo ocurres tú esa guerra. En primer lugar porque a cada dios, ¿vale? Ya no solo por si es de cultura, etcétera, de cultura, de guerra, etcétera. A cada dios tú lo que puedes hacer es hacerle un sitio sagrado. O puede que ese sitio sagrado ya existe en un lugar del mundo. Eso en primer lugar te puede dar un motivo para conquistar. Para ir de otro país a conquistarlo solo por el hecho de que tenía un sitio sagrado. Cosa que hacer una guerra por un tema religioso nunca habría sucedido previamente en Imperator. Aparte de esto, tú puedes hacerte con ese sitio religioso. Porque en el momento en el que lo tengas, los bonus que tienes de ese dios. Al que tiene un sitio sagrado en el mundo. Van a ser más potentes. Es decir, si tú te haces, por ejemplo, con el templo de Apolo en Delos. Si tú ya adorabas previamente a Apolo. Los bonus que te está dando tanto pasivamente como los que te podría dar activamente van a ser más fuertes. Aparte se adapta muy bien a las mecánicas que ya existían en el juego. Porque tú en un templo puedes colocar tesoros. Los tesoros los puedes obtener mediante hacer la guerra. Es decir, saqueando templos que haya por ahí que probablemente tengan tesoros con los que te puedes hacer. Y aparte te puedes obtener también tesoros en templos que ya tengas al principio de la partida. O a través de eventos o a través de conseguirlos mediante misiles. Estos tesoros los puedes colocar en tus casillas de templo. Y puedes colocar hasta tres. En función de si el sitio en el que hay un templo es un asentamiento, una ciudad, una metáfora. Entonces, pues eso, escala todo esto. Y así a grandes rasgos es un poco lo que tiene el parche. Como digo, le da mucha profundidad y mucha variedad a un sistema religioso. Que hace que podamos adaptar todavía más nuestra partida como queramos. ¿Qué es lo que incluye Magna Grecia? Pues dentro de la idea de este parche lo que hace es darle un poco más de profundidad a la área de Magna Grecia. ¿Cómo hace esto? Dándole cuatro misiones propias a Esparta. Cuatro misiones propias a Atenas. Y cuatro misiones propias a Siracusa. Estas misiones están bastante chulas. Van desde cambiar tu sistema político a conquistar distintas regiones. Y te da distintos acercamientos a las propias regiones. Pero bueno, sobre todo lo que conseguimos con el parche es ganar acceso. Bueno, que estos países sean más divertidos de jugar. Porque tienen misiones propias y son como más especiales. Estos países en concreto. Y aparte, el resto de países griegos de cultura helénica que hay en la región de Magna Grecia. Que podemos encontrar por el sur de Italia. Que podemos encontrar por Grecia en general. O que sean de cultura helénica. Pues van a tener alguna misión distinta también. Alguna misión genérica. Lo cual es de bienvenido. Porque se junta el resto de misiones que había previamente. El resto de misiones genéricas. Y al final tienes bastante variedad de las cosas como son. Porque se van adaptando al juego. A lo que te vas encontrando en la partida. Te ayudan a mejorar tu economía. Te ayudan a expandirte ante reclamaciones. Etcétera. Entonces, a nivel mecánico. Esto es todo lo que podemos hablar. Que incluye el DLC. Es un DLC, como digo, que a nivel mecánico incluye muy poca cosa. Porque la gran cantidad de contenido mecánico que hay en el juego se incluye de forma gratuita en el 1.4. Y a nivel mecánico, pues como decimos, Magna Grecia. Ahora solo nos incluye algunas misiones nuevas. Entonces, ¿por 8 euros compensa Magna Grecia por nivel mecánico? Porque quieres conseguir nuevas cosas que hacen en el juego. ¿Quieres mejorar tu partida en general? No. No compensa por eso. Solo va a compensar por una cosa concreta. Que es que tú quieres jugar una partida en la región de Magna Grecia. Es decir, en estos 3 países que he mencionado. O en los 3 países que quieres echar distintas partidas. O en un país de área. En ese sentido, el DLC te aporta bastantes más cosas. Porque te está aportando esas misiones distintas. Que son 2 genéricas y 4 dedicadas a esos países. Pero también te está aportando otra serie de cosas. Te está aportando nuevas deidades disponibles para los países helénicos. Las deidades, como hemos dicho. Pues puedes elegir entre varias y dedicarle sitios sagrados. Puedes hacer la guerra por esas deidades, etc. Te está dando nuevos tesoros. Te está dando la posibilidad de hacer Dios a uno de tus gobernantes. Porque es algo que por lo visto hacían los griegos. Te van a dar tesoros únicos. Tesoros dedicados a los griegos. Por ejemplo, en la partida con Esparta. Teníamos el sarcófago de Leónidas. Es una cosa así bastante chula. Y aparte, hay 3 tracks de música nuevas. Una de las cuales es la que estamos escuchando ahora. Que se llama Cesarión. Mierda, perdón. Esta se está reproduciendo automáticamente. Era la anterior de Conqueror. Y esta de aquí que la ha subido Marcos Cazullo. Que se llama Affinity. Hay una más por ahí. Que no sé dónde estará. Son 3 canciones en total. Bueno. Y también algunos dioses tienen arte propio. Entonces, como digo. A nivel mecánico no compensa esto. No es que sea una gran expansión. También hay que ver que el precio es más barato. Pero a nivel de que tu partida. Que la zona de Grecia sea más distinta al resto de la partida. Que sea más única. Pues entonces sí que te aumentes. Aparte, como decimos, el precio es más barato. Porque tampoco es una gran expansión. Ni una expansión a escala total. Ni nada así. ¿Vale? Vamos a mirar también un poco la opinión de la gente. Por cierto, fijaros que tiene un 87% de reseñas positivas. Las reseñas han sido bastante positivas en general. Y vamos a ver cuáles hay. Hechas, ¿no? Pues aquí hay un tal canalla. Que todo el juego. Que sabemos que el juego va a ser bueno a la larga, ¿no? Pero el juego va a ser salido pelado. Y a medida que vayan sacando DLCs. El juego va a ir mejorando. Y aquí no estoy de acuerdo con lo que dice canalla. Porque este DLC en realidad no mejora mucho el juego. Lo que hace es darle mayor nivel de detalle al juego. Lo que mejora el juego en este caso es el parche que es gratuito. ¿Vale? Así, pues obviamente el DLC efectivamente mejora el juego. Le da mayor detalle y más variedad a la zona de Grecia. Pero el mayor peso de todos los cambios los lleva el parche. Este DLC no tiene gran contenido, eso es cierto. Pero lo que trae mejor el juego, especialmente la Magna Galicia. El tema de los artefactos está... El tema de los artefactos está disponible sin que tengáis el DLC. Simplemente que si tenéis el DLC tenéis acceso a algunos artefactos excesos. ¿Vale? En fin. Martin... Bueno, no sé si está sonando muy fuerte la música. Perdona. Perdona. Está quizá sonando demasiado fuerte la música. Espero que no haya fastidiado el vídeo entero. En fin, bastante bueno. Las primeras partidas con Atenas me han convencido de que el pack ha valido la pena. El árbol de misiones te permite tomar acciones que no podrías hacer de otra manera. Los nuevos gráficos por unidades están chulos, pero no los he mencionado. No es tema religión, todavía lo estoy viendo. Pero te deja personalizar tu juego todavía más. Bueno, un poco más. ¿No? El precio es muy asequible. Como digo, es un pack que quieras que no, también te pueda animar a tener más claro con quién jugar. Si jugar con Atenas, si jugar con Esparta, si jugar con Siracusa. En vez de decir, ostras, no sé dónde meterme para probar los cambios. Bueno, pues probar uno de estos países y ves qué tal. No tenía muchas esperanzas puestas en el nuevo DLC, pero me he llevado una buena sorpresa. Aparte de los cambios, el parche gratuito que me jodió el juego, que hace un año estaba muerto. Las misiones para Esparta y Atenas son brutales. Aunque no he jugado a Siracul. Muy buen cambio de actitud de Paradox respecto a este título. Si todos los DLC son así, baratos, con actualizaciones importantes, gratuitas, los que iré comprando. Y esto creo que es la clave, y no solo para Imperator Rome, que aquí estoy de acuerdo con lo que dice Tigre. Sino también, yo espero, o me gustaría que lo hicieran en el resto de juegos. La mayor parte del peso de forma gratuita y packs de contenido que tú puedes comprar, pues básicamente para apoyar el juego económicamente. Porque lo que estamos diciendo, esto no es que te traiga nada. Este DLC, si alguien me dice, oye, ¿qué DLCs me compro del Imperator Rome para jugarlo? Te compras el juego base, porque es que los DLCs es que apenas te traen nada. O sea, lo que tienes que comprar es el juego base, porque al juego base viene prácticamente todo. Y la actualización gratuita 1.5 será así también. Realizarán todo el sistema cultural y quizá ven acompañada de un pack de contenido, pues que yo que sé, se centre en la India y le meta mayor detalle a la India. ¿Sabes? No sé, espero que sean por ahí inclusive Kings 3, porque creo que es bastante projugador. Es darte la opción de, si quieres apoyar el juego económicamente tienes estas opciones, pero no te vamos a restringir ninguna mecánica importante, no te vamos a restringir nada detrás de un muro de pago que valga 20 euros, 10 euros, 5 euros, lo que sea, ¿no? Muy buen juego, pero por favor sean más prolijos con la traducción al español. Los textos algunos salen en inglés o se quedan fuera de lugar y te sacan la inmersión. Es como presentar un trabajo profesional con faltas de ortografía. Pido seriedad. Pues aquí totalmente, de acuerdo, tienen que cuidar más la traducción española. Es más, podrían indicar de una puta vez que el juego está en español. Y creo que les voy a mandar un correo directamente, porque es un tema que me tiene muy mosqueado y la gente sigue preguntando. Incluso creo que a ellos les perjudica, porque hay gente que no compra el juego porque aparentemente no está en español. Y es como, sí, el juego está en español. Así que nada, esto ha sido todo por este vídeo. En mi opinión, que sepáis que es positiva. Eso sí, entendiendo que no es un DLC importante, no es un DLC que haya que comprarse o sí. No es un DLC que sea clave para Imperator Rome, ni mucho menos. Es más, si no tenéis intención de jugar en Magna Grecia, porque es un área que nos llama la atención, no os gustan ninguno de esos tres países, absolutamente pasad de él. O sea, no lo queréis ni en pintura, ¿no? En fin, es como, si en EU4 no vais a jugar con Inglaterra para que queráis Rule Britannia, ¿no? O en Rusia para que queráis Firron. Es un poco eso. Así que nada más chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.